¡Suscríbete al canal! No sé usar Nassu Ah, yo no bailé Nassu a poco Lo mejor es bailar, el de Nassu y el de Malphite Ah, estoy hasta acá El baile de Liz se parece al de Nassu No, el de Liz tira las piernas 5 de poder habilidades, robo de vida Bueno, pero te parece dije No dije que sean igual ¿Qué está haciendo la grulla? Vale Aleja bailar y anda por medio No, no 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 Voy a guardar No, ya no, Fermeo Fermeo no va, Fermeo Fermeo no le pegue Es verdad No, no, no Si Si yo me tiro, no te tires Yo no lo veo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Eh, Solari Guarda, guarda allí No 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 ¿Para? Вот Té Loza Esко Aguado 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 Ya Vale Puta, lo que menos quería es que me matara y me matara la W Pero bueno Está bien, está bien, está bien, murió, murió No sé, me estaba alejando y todo incluso, pero no lo puedo Igual feo, eh Ay, ay, ay Acá la... está la esta con poca 10, la basura Me ayudan, me ayudan acá Me ayudan Ya, eh, muchea A los básicos, a los básicos Sí, básicos, vale La hacemos rápido Además tenemos prioridad de línea, sí, ganamos Y la otra está sin maná Ok, no tengo smite todavía Ya, ya me hice Amigo, esta que se tira, no sé por qué Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Dale, 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 pégale, pégale Bueno, bueno Ya, pero... Y la otra es tú Ya Ya Dale, lo mismo, déjalo, pero ya no sirven jajajaja Uy lo que recupera de mana Deja que buscheen porque se viene la línea para acá Deja que buscheen porque se viene la línea para acá Aléjate Aléjate Wadon no lo parque. Siga, me lo digo Ya ahora sí A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Deja, a ver, a ver Deja, a ver, a ver Deja, deja, deja Deja, deja, deja Bien, bien Aquí tenís toda la prioridad de todos los míos que no se han podido Chica esto, curación, va ahí Yo escucho una curación por ahí No, 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 no Te lo voy a postrar una curación Atrás, atrás, atrás no, no lo va a quedar, un poco esta linea y va a quedar te la llevas te la llevas, te la llevas no, 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 me mata atrás, atrás, no le pelees no le desmaras no, 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 me mata si la vacía de la leona se ve, en vaqueda la vacía de la leona cuarta como un ítem un complero, por si no sabía que es la doble un ítem de defensa si, muy por tanto esta muy roto si, muy fuerte pero lo espéramos que onda, allí, todo bien y si, que sigue yendo, que nos leftover pa' adelante le agua todo bien allí, pa' este la coup bueno, nos vemos, chau solo quería saludarte allí debía estar por acá allí se fue, a base, lo dejé todo violado no me falta la vida mucho, pero podemos hacer un gage ahora? ahora? no? no, al otro al otro, al otro puede ser tan mierda que no no mas si, crema o no yo para tiro eh? pero estoy tiro al 5, me falta la mitad miro elevando ahi el cualquier cosa ya esta flaca tarino no, no, no le pelees todavía, esperad que ahi esta, vamos esta vez ay ahi me equivoqué ahi ahi no, me equivoqué, subí mal el subí mal la habilidad me ayudaste? no, 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 para que flashear tampoco no se que hice bueno, pues la gabin murió si, el problema es que me quería subir la ulti y cuando me la subí abri de flash no se como porque cuando me la subí abri de flash una muy buena elección pero esta en la torre, esta en la ta la vengo si pero esta pasa si te decía por que no murió? ooo perdona boludo, me ha re-verné ahi me hasta que un flash, de las dos eh, vayas nooo amigo, perdona boludo ah, re por mil Dale Drago Si Ahí te ayuda Lo están haciendo me parece No, 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 no Si va a irse Si, vamos hermano No, no, no lo van a hacer, el G está acá Y... Y le peleamos, o no? O lo hacemos de bueno Si, me voy para acá No, está el G, está el G, no hagas el dragón O sea, no sé en realidad Yo lo hacemos en cungla Si lo ves si acabo el dragón, no Me tiro o no me tiro? Si, 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 entras Ya bueno, bueno, dragón, dragón No, no No, no, no No, no, no Está la madre, bueno Si, quiere reírse Está bien Un azor que está en su mágico Atrás, atrás, están a matar Volvamos 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 Tampoco No, no, no No, no, tranquila Uy, hubiera tirado la ulti, no la vencer Se me olvida que esta wea se puede albular Eh, bajare el Ya, en los jungla pues Vamos todos Ya, ahí se la cagaron, la cagaron La troleo, la troleo O no Si, la troleo Que me buce, que raro no me buce Ah, buena, concentración profunda Está buena, está buena Recuperé la hermana que perdí en la batalla Ah, bueno, ahí abajo, donde esta el jungla Se fue ¿No te dysponcó? Pues nos fuimos todos ¿Nos No ya no! Ya no! Anulo! Andale! 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 Buena, buena! voy Tommy! Voy! De carallo, lo controlo! Ya! Andale! 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 Luché o no muché la línea! Uy, pero la vida que quedó No me lo puedo hacer ahí, 1300 Dos batallas las tengo, 750 Me alcanza Ah, ir ese Creo que están ahí Es una pasacre Tiene, tiene, no hay lucia, también en top Por suelo Pero mejor así porque digamos A esta altura vamos a tirar las torres Si el baquea Sacate, sacate que te pelee Ya gasto todo, gasto todo Voy Ya Salí, salí Salí, salí Jajaja, dale, dale ¡No! 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 ¿Y ahora mejor si no está lleno de luz? ¡Uy! ¡No se culpa! ¡No! 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 Dale, dale, he tratado de mentira Que estaba, a helado ¿Pudrá la pena? Igual no da mucho oro No, no, les caos algo en violencia Algunas cosas deben permanecer en fr interés Hola, buen día de negociar Esta la vaina Ya, si, tiramos Me dio un fiel Si, tiramos a la radio Estan ahí, eh Dale, dale, yo tranquilo Que vayan, que vayan, que vayan Te voy Embarren al 10 Ya al 10, al 10, no al drone Hay una Lux ahí Ay, no tenías mal Está mal, está ulti Pero, por si acaso Pasó Al espectáculo Le falta ya, voy a comprar Yo me quedo, Luis Tengo uno Voy a comprar Cuidado que no sé, ¿dónde está el 10? Ahí está el 10, sale Vení, vení, vení Tommy Anda por ahí, nos juntamos, yo creo Ahora si no te mando Si te vas a ir para ir, ahí va Oye, este ítem, esa está buena La extra, por fin, onda cual le pone Al uro, pa Tiramos el legal de acá Yo no le diré Uy, le arregla, suena la mierda Una cita, tu campeón, boludo Aleteamos torre Uy, casi una bata aquí, ah, los mate, los mate, los mate Buena A ver, es que puedo hacer acá Se tira acá la otra A ver qué puedo Uy No, no salve No, no salve No No, no salve No, no salve Cuidado que tiene la ulti No, no salve No, no salve Ah, ya tiraron el legal Si Pero esta buena un miss, ese es el legal Ah, igual ahí Uy, se cae Igual está ahí Un golpe Cuidado, saludos Oh No salve 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 Y ¿Viste lo que, ay, dad stato asustado Me cares re bien, boludo, chao He no vi nada, pero, pero me rio porque lo estoy cervical No, pero me hizo gracias porque, ¡PUM PUM! Lo deleiteó mal Claro ¿hacemos agua? Si Si Dale Ay el agencies Mientras tanto Seaps la velocidad que tengo Me gusta todo guardado acá Ahí viene, ahí viene Y le robamos el... Ahí está, ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo anule Lo tengo, lo tengo Buena, buena, buena Me deberían robar la luz, que salgo Llega, que llena Les filto ahí, les filto ahí Cáese, corre Sáquenlo, saquenlo porque el lucro ¡Está muero! Llegamos al dragón después Llegamos al dragón A ver si yo la quiero, lo voy Toda, esto está bien Ese, no seas choto, ese Yo me fui, yo no estoy Mala mía Jota de espina servirá, sí, son fullas de estos De estos, Mati Cierto No, ya tengo Ya mira que me hago la cota o una... O una promesa, que será mejor La gota La gota, sí Anulo... La gota, sí La gota, sí La gota, sí Anulo... La gota, sí Anulo... Se stunía igual, pero tipo no... no con tanto tiempo Ah, ya Había un item que le sacaba a todos los stuns No me acuerdo, pa' hablar Sí, el... Ahí está, muere allí, muere allí, muere allí Muere allí Lo matamos, lo matamos Velo, el velo de avance No, se lo fue No, 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 pero hay un item que... No, la cagamos ahí No, es que no, no pensé que venían los tres Y los cuatro Los cuatro No teníamos nada que hacer tampoco Jejejeje La cagamos ahí No, tampoco es posible No, no voy a hacer nada, por... Si viene a los cuatro es imposible No, no podemos Capri ¡Ninguna amaneciera! ¡Voy pasando! Se fue a buscar al cron Se fue a buscar al cron Al falso Hay un video en youtube muy famoso que Si quieres pero flashea, le pega de todo y en el clon Que terrible eso Es que encima gasto todo para matar al cron Claro Quien tiraba a mid yo creo Mis Guarda, guarda, cuidado 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 Te salvo, corre, corre Si, eso es lo que hago No, estábamos, estábamos rotitos Ya está el sur Yo tiraría a mid Por una cuestión de táctica Digo Además tenemos todos pusheados, podríamos aprovechar Bueno, vale, yo tiro acá Ya que estoy con Dj Gonzalo Bueno, bueno Bueno ¿Ligamos? ¿O no? No, 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 no Si ligamos Ligamos. Ligamos, ligamos, ligamos Ligamos, ligamos, ligamos 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 jajajaja no me di cuenta me voy a ver porque este me va a parar no lo tengo que ver que estai haciendo? andate el jade se va a escapar jajajaja el sabe lo que hace jaja porque si este jaja le ayude a vaker y me voy a comprar la cota el jade el jade Ya deja que te siga mejor, tiramos aca Yo tengo la costa, la cola de espina se vuelve a... Voy ya, voy voy Uy uy, la hurga Tiene ulti la... Venga, venga Si, esta ahi eh, cuidado No, muy jugado Voy a sacar el dragón eh Ah si, la alma o no? Si, ultimo Ya damos dragón, si quedaron... Lo voy a guardiar Lo voy a guardiar Uy, que no ganas Que es el arma del océano? Si, si te lo roban No te lo voy a guardiar No, es que no te lo roban No es no es.... No... Hay que irme Yyy, por qué no hay que irbamos mit No le importa Cuidado Cuidado Ponle eso Uy, cuidado ¿Estamos los dos solo ahí? Ya saben que van ahí Van ahí Piensan que vamos a hacer Barón Entonces están todos Están todos sentados y voy a pushear Pero Quedate OP ¿Me vamos a quitarlo? No, le caldo ya No 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 Cuidado que está allí Ah, yo me quedo Uh, viene Kata, viene Kata Viene Kata Tira Tira, tira, tira Tengo liten Tengo liten, tengo liten Oye, quédate nomás, si con este item Te van a matar y yo Ah, mirá No, igual traté de alejarme Uy, uy, me hace Ya sale ahí, sale, van a matar Cc Tira abajo, cc, delante El G es malo El G Ah, lo que pasa es que hay un rato No hice uno No sé si Yo El G en bro Tira Me No, 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 salí, ¿qué tal? Murió, murió. ¿Todo bien? ¿Vamos a la baralla o no? Ahí. ¿Todo bien? Jajaja. Ven, ven. Venís para acá o no, que estoy. No no no, no peleen. No, no. Uy, me salió. Vamos que veste. Oye. ¡Ooooh! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No sé cómo escapé! ¡Qué asco de leona! ¡Qué asco de la leona! ¡Uy! ¡Me agarró! ¡Qué persona es que va a agarrar! ¡Masqueroso! ¡Ahí ya! ¡Te mató! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué necesito yo? Ya, pues yo creo que deberíamos hacer var o no hacer algo Sí, sí, var o var o var o var o algo Están todos en bot ¡Hagamos var o var! ¡Empezalo! ¡Empezalo ya! Aquí no se acuerda ¡Vamos! Voy a limpiar Var o var o algo No tengo var No les vean que estamos viniendo a var ¡No se han tarado, chicos! Vale Sí, pues todavía hay que hacer ¡No, no, no! ¡Mid! Después de dejarlo, permita No tenemos daño No tenemos daño No tenemos daño No tenemos daño Tengo nada que comprar, por favor ¿Vos, Mid? Sí No tenemos daño Bueno, lista No tenemos daño No tenemos daño ¡Salí! ¡Le daño! ¡Le stunean y cagamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Está todo robando! ¡Está todo robando! ¡Está todo robando! ¡Tengo que ser war ahí, ahora que lo pienso! ¡Joder! ¡Joder! ¡Habllo! ¡Joder! No creo que lo que lean ¡Sale! ¡Que se! ¡Que se! ¡Mira, mira! ¡Diez! ¡Danemos! ¡Vale! ¡Bajá! No sé, no sé qué hago. ¿Me tiro? ¿No me tiro? No, 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 no. No, no tengo nada tampoco. Vale, 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 vale. Tengo el... Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Voy a decir, no te cocino con el león a mí. Siri, cállate. Un poco lagre la una. Ahora quiero ganar porque creo que es un trabajo para lo que les quiero. A la otra. Vamos a jugar una más. Ganemos, ganemos chicos. Espérame, ya vengo. Un 7 de la partida. Muy bien, muy bien. Te voy a dar un corazón porque la verdad me soporteaste de 10. Ya, yo vuelvo a dar un corazón. 1 garante. 6a así. 4a. 5a. 5a. 4a. 5a. 6a. 6a. 5a. 7a. 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 ¡Gracias!